El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED, junto a instituciones como el Ministerio de Salud, estarán trabajando de cara a garantizar la seguridad sanitaria en los puestos fronterizos, centros recreativos y espacios donde se presente gran aglomeración de personas. Otra de las acciones a desarrollar por el SINAPRED junto a Promotoría Solidaria durante la Semana Santa es la promoción y entrega de un manual, el cual contempla la información necesaria acerca del comportamiento a desarrollar en caso de presentarse un tsunami. En cuanto a la actividad volcánica, el SINAPRED, este ya está visitando las comunidades cercanas a los colosos con el fin de revisar los planes y mecanismos de evacuación ante una posible erupción de los mismos. Los diferentes municipios del país están preparados para recibir a los turistas nacionales y extranjeros que disfrutarán de las vacaciones de Semana Santa. Nosotros estamos preparándonos desde hace rato, limpiando, preparando condiciones para los veraneantes. Tenemos un balneario que es la playa La Virgen. Este balneario tiene una gran importancia para arriba y fuera de Rivas, ya que además de los ribenses que visitamos estas playas están también nacionales, extranjeros incluso, ya que cuando vienen del balneario de San Juan del Sur, pasan quitándose la sal, enjuagándose, como se dice. Bueno, el plan verano debe decir que ya estamos listos ya. El día de mañana vamos a hacer oficialmente el lanzamiento en el aeropuerto del Blof. Y debo decir que ya estamos listos y preparados. Ya está la coordinación con el Minsa, con el ITUR, con la policía y la alcaldía. Y esperamos recibir más de 3.000 visitantes. El día de mañana, sábado, hacemos nosotros la inauguración de plan verano, para lo cual estamos unidos y ahí pensamos, a través de la conferencia y una movilización en toda la ciudad de León, con todas nuestras fuerzas, tanto de personas como de medios que tenemos para que sepa que estamos iniciando este trabajo y que va a ser en conjunto. Y pretendemos pues de que la familia goce, se divierta, feliz, en familia, en el lugar que él decida. Tenemos esta preparación en Poner Lollas, en Salinas Grandes, en Las Peñitas. En realidad para nosotros vivimos preparados siempre porque es una ciudad, como dicen, de mucha actividad y especialmente en este periodo, pues es que estamos en temporada alta, tanto para el turismo nacional como internacional. Es el turismo de playa y además de eso, el turismo religioso que nosotros tenemos que es formidable. Estamos, como digo, siempre preparados, fortaleciendo toda la infraestructura de la ciudad y el personal, como dicen, siempre preparado y esto para recibirlo. Este año nosotros vemos que vamos a tener una afluencia mayor de turismo. El plan verano de Semana Santa garantiza a las familias nicaragüenses divertirse en estos días de descanso en tranquilidad, gracias al trabajo que ha venido realizando a lo largo de los meses las municipalidades, en conjunto con el Intur, Misa y Policía Nacional. Los alcaldes de los diferentes municipios del país reconocieron que la resolución de la Corte Internacional de Justicia emitida en la Haya, reconociendo su jurisdicción en las dos demandas planteadas por Nicaragua contra Colombia, es una victoria del pueblo. Y referente a lo de la Haya, nos sentimos orgullosos y estamos demostrando una vez más el buen gobierno del comandante Daniel. Ha tenido un equipo que ha venido trabajando muy bien articulado y estamos demostrando que estamos peleando por lo que es nuestro y estamos viendo para que nos restituyan el derecho que tenemos sobre las aguas. Ah, formidable. Yo creo que esto es lo más importante, que nosotros estamos, una alegría en total y absoluta porque realmente vemos que se le está haciendo justicia a Nicaragua. Ya era hora, ¿verdad?, de que eso se diera. La Corte se está portando muy bien y sobre todo viendo que Nicaragua es un país que respeta las decisiones de ella y por consiguiente también urgiendo que también respete las decisiones cuando lo favorecen. Este pasado jueves la Corte Internacional de Justicia se declaró competente para conocer dos demandas interpuestas contra Colombia que se relacionan con la soberanía del país en el Mar Caribe. Con el objetivo de actualizar el abordaje médico de los problemas del embarazo y el manejo clínico de los mismos, el Ministerio de Salud realizó en un hotel capitalino el primer Congreso Internacional de Salud Materna. Castro subrayó que una pieza fundamental del trabajo que se ha venido haciendo hasta la fecha es el modelo de salud familiar y comunitaria. El Congreso contó con la participación de especialistas en salud materno-fetal, gineco-obstetricia, endocrinología y perinatología, tanto de Nicaragua como de la Organización Mundial de la Salud, México, Uruguay y otros países de Centroamérica. El buen gobierno sandinista que preside el comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo hizo entrega este viernes de un significativo estipendio a 361 aspirantes a policías, entre estos un 20% de la Costa Caribe, miembros de la Academia Walter Mendoza Martínez y a 470 policías voluntarios de las subsedes regionales de la Policía Nacional, ubicadas en diferentes puntos del país. El director general de la Academia de Policía Walter Mendoza, comisionado general Jorge Cairo Guevara, manifestó que este estipendio vendrá a sufragar las necesidades básicas de estos aspirantes a policías, además que él mismo representa una importante ayuda a las familias de estos hombres y mujeres que ejercerán esta noble profesión y que son de escasos recursos. Gracias. 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 Gracias.